Vamos a ver, selecciona un personaje, voy a seleccionar el mío. Mi oponente en el postfly seleccionó la que ya ve a Edgar y ¿qué pasó muchacho? Ataca, empieza ya. Vamos hijo de puta, ataca, ataca todo, todo lo que pueda en mi país, el alcohol y las mujeres están bien buenas en tu país, saben malos, malos, saltas como marica, saltas como niña, ataca y se su pura chingada bataca, ataca, salta, salta, no te tengo miedo, no te tengo miedo, turbo, puro turbo, puro turbo, puro turbo, dale duro, pendejo, dale duro, dale en todo su, toda rapidez, pendejo, eres papelle, parece que su duke comió huevos y toda esa chismierda que comes, ataca duro, ataca duro, no sea collón, si, si me tiene miedo, no manches, ataca cabrón, ataca, que comió, pichis pendejo, ataca, 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 ataca la matraca, no sea collón, no sea collón, dale duro, dale duro, eso es, dale, 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 me la pelas, me la mamas, me la chupas, no me puedes ganar, soy invencible, ja, ja, ja.